En esta ruta de senderismo arqueológico vamos a conocer uno de los dolmenes mejor conservados de Navarra, el Dolmen de la Raspil, que toma su nombre del monte de primera categoría, la Raspil, que también vamos a ascender. Pero no acaban ahí los atractivos de la ruta. A lo largo del recorrido visitaremos otros monumentos megalíticos, varios dolmenes, como este, el Dolmen de la Mear. ¡Gracias! Y después de visitar el Dolmen llegamos a la cima de la Raspil, que no tiene muy buenas panorámicas, porque está rodeada de bosque. Y está señalada por este buzón, que está ya bastante oxidado. Aquí vemos que está todo rodeado de bosque. Pero bueno, esta cima está catalogada como de primera categoría en Navarra. A la vuelta, que empezamos por el mismo camino, al lado de un prado donde suele haber pastando caballos, nos vamos a desviar para ver más monumentos megalíticos. En este caso, el de la Mear y el de Pian, dos dolmenes, por un camino que también nos va a llevar a Madoz, dando un pequeño rodeo. Enseguida llegamos al Dolmen de la Mear, que tiene un túmulo. Esto no es comparable, lógicamente, con el de la Raspil, y también conserva parte de la cámara. Antes de llegar al siguiente monumento megalítico, el Dolmen de Pian, tenemos una excelente panorámica del Valle de la Barranca. Y tenemos Archueta, voy a señalarlo. A ver, Archueta ahí. Y ahí está el santuario de San Miguel de Aralar. Aquí está el Dolmen de Pian, con el túmulo de piedras. Y a ver si tiene, de la cámara conserva este megalito. El túmulo debe tener metro y medio, algo más de un metro de altura. Para visitar el Dolmen de Pian, solo falta seguir la pista. Ahí está el pueblo de Madoz. La pista nos va a llevar a la carretera, muy cerquita ya del comienzo del pueblo. De camino vamos disfrutando bonitas vistas del Valle de la Barranca, del Valle del Araquil. Y también encontramos un panel que nos abra sobre la geología y sobre el agua en la Sierra de Aralar. Y los últimos hitos de interés, antes de llegar al pueblo, son los Dólmenes y el Menirnir de Categaña. Son muy sencillos y están al lado del camino. Este es el Dolmen de Categaña, donde se puede apreciar el túmulo de tierra y algunas de las piedras que formaban el Dolmen. Y muy cerquita está el Menirnir, es un Menirnir tumbado, el Menir de Categaña, que además creo que está partido. Es esta roca que tenemos aquí. Desde donde hay unas vistas fabulosas, sí, es un Menir que está partido. Aquí lo tenemos, el Menir de Categaña. Y las vistas fabulosas, la verdad, fabulosas. Ahí está la Sierra de Urbasa, la Urbasa Andía. La pista de tierra acaba en una carretera muy cerca ya del pueblo de Madoz. Y ya sabes que, como en otras ocasiones, para seguir la ruta, te dejo el track, el enlace al track de la ruta y al mapa en la descripción del vídeo. Espero que te haya gustado esta ruta de senderismo arqueológico. Y si es así, regálame un me gusta y te animo a que te suscribas a este canal, donde encontrarás muchas más rutas senderistas por Navarra. También te animo a que visites mi blog de rutas arqueológicas en Navarra, donde encontrarás rutas a más de 100 yacimientos arqueológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!